¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que quería hacer hoy es enseñaros como llevo ya la espada Porque creo que nos lo vamos a pasar haciendo otras dos contrarrelox El de las llaves y el de los bloques Esos son los más fáciles que veo, a lo mejor el de los bloques, no sé, ya veré Pero lo que quiero hacer hoy es terminar de subirme esta, pero buscando algún bloque ¿Vale? Entonces vamos a ir a algún mundo donde nos falten bloques ¿Vale? Bueno, aparte os quería enseñar también una cosita ¿Vale? Lo vamos a hacer en un momento, matriz de equipo No, aquí no es, es en archivos En colección Ya tengo todos los de estos, pero creo que no hay ningún trofeo por tenerlos todos Aún así no lo sé Me falta un accesorio y estos tres, que no sé cómo se hacen Me habéis dicho que los azules son los que no salen nada de eso De que tenga yo que mover cosillas Así que lo que vamos a hacer es ponernos uno de estos Porque sí que es verdad que es un poco Megalfugor, me habéis dicho que es bueno Desforma colosal, la espada luminosa la que logra un tremendo ataque Ya está, ya está, por ejemplo, ya que sé Tampoco hay que ser muy exquisitos con estos Se me ha buggeado el menú y me cuesta mazo moverme por el menú ahora O no sé por qué es Vale, eh Vamos a ir a selección del mundo, ¿vale? Y podríamos hacer hoy dos cosas O buscar algún... En Agrava me falta un bloque, como podéis ver Podríamos hacer esto o Hacer la contra del bloque de este Vas a buscar yo creo que mejor esto, ¿vale? Porque yo creo que va a ser más fácil Rejugar episodio Es que me... Es que no sé qué pasa No sé si es el mando o se ha vuelto loco el juego ¿Vale? Así que vamos a buscar el que nos falta de aquí Nos falta un bloque, ¿vale? Voy a mirar que todos estos estén Este no es Vale, los cuatro que hay en esta zona no son Así que perfecto, ¿vale? Vamos a saltar la cosa así con este Vamos a investigarlo todo Ah, vale, que este es el que... A lo mejor este me vende algo especial por ser él A ver, espérate Hola, hola Badulaque, ven Comprar No, me vende lo mismo Me falta comprarme este Pero, bueno, lo consigo en nada, chicos Eso es lo que menos me importa Ese comando O sea, no me preocupo ni siquiera de eso ya Vale, vamos a ir a la placa base Porque no sé cómo tengo... Esto Lo tengo en novato Perfecto Es para hacerlo más rápido O sea Porque ya me la pela bastante lo que puedan hacer aquí Vale Se me ocurre que podría estar... Como ya vamos a lo que vamos a hacer Ya me da igual tener la dificultad que tenga Así que... Quiero... Mirar si todos los que están aquí Están... Son buenos Están cogidos ya Vale, me faltaría... Por visualizar uno que está ahí Vale, y está cogido ya Perfecto Lo que quería mirar Que estuviera cogido Vale, y esos dos son normales Vale, perfecto Se me ocurre que podría ser quizás Algunos de los que estén por ahí Pero no hay ninguno ahí Donde yo pensaba que iba a haber alguno Y aquí no parece que haya muchos A ver Quitándole este... Este... No, no parece que haya así ninguno Porque este no es Vale, pues vamos Aquí no está el que nos falta Solamente está la cueva de las maravillas Mejor yo lo que queráis Pero bueno, vamos a... Hay que mirarlo todo Por si acaso Saltar No nos interesa ya los diálogos Pero para nada, ¿vale? O sea que... Oye Saltar Busca a Jasmine Vale, me lo imaginaba Que había que buscar a Jasmine Este... Con esta llave Por algún extraño motivo Podemos pegar de frente a los gordos Es algo que me da cuenta A los... A los que tiene... A los perros con el escudo ese Con el... A esos no les podemos pegar Pero a estos sí No sé por qué O sea... Me parece un poco... Absurdo Vamos a buscar A ver si están en el callejón En el que me falta, ¿vale? ¿Te imaginas? O sea, estaría guay Que me faltara al principio del juego ¿Sabes? Y no tener que dar toda la vuelta del mundo Aquí Mira, aquí está Vale, aquí hay dos Bloques especiales Voy a mirarlos A ver si no son Porque como sea uno de estos ya Me colono No, qué pena ¿Y el de ahí? No, el de ahí es normal Ahora muérete, gracias Vale, pues aquí no es En esta parte del mapa no es Busca a Aladin Qué raro, qué raro A ver Aladin ¿Dónde estás? Aquí está Aladin Hola Aladin Saltar Ahora es cuando para el tiempo No hay que buscar al Yago de mierda Vamos a buscarle Que creo que hay que pasar por todas Las alas, básicamente Y luego llegas a una Y de repente está ¿Sabes? Que es por aquí Llegas aquí y está Efectivamente Saltar Así que vamos a por él A ver Hay que pillarle como 3 o 4 veces Esto es un coñazo Esta parte es un coñazo Vale Tengo que fijarme si hay Los mismos bloques O no, ¿vale? Especiales Que yo creo que sí Pero si acaso De hecho Este porque ha vuelto a aparecer Vale Ha vuelto Pero sí, son los mismos Vale Entonces pues no Vale Cogemos esto Vale Vamos a matar a este Aquí estoy A ver Y hay que buscar otra vez a Yago Que si no me falla la memoria Está aquí Pero Creo que tengo que pasar primero Por todos los sitios Y luego pasar por ahí Es un coñazo esto En realidad Ah, pues no Mira, está aquí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás? Yago Yago ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba? Y ahora ahí está Vale Vale, le he pillado Y ahora tendremos que ir Para atrás otra vez Bueno, vamos a matar a alguno Porque al final me quedo sin tiempo Espérate Porque si me pilla este Es como si no hiciera nada ¿Sabes? ¿Dónde está? Yago 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 Sal ratita Quiero verte a la colita Ahí está otra vez Tío Que plasta es, eh De verdad Dios, cállate Vale Pues ya hemos Llegado aquí Ahora aquí hay una Está por aquí, ¿no? Joder, no la veía, eh Me ha costado Encontrarla Vamos a entrar Y vamos a hacerla Y joder ¿Dónde coño estará, tío? El bloque Me la pela bastante O sea Golpes de tal Es que me la pela Mira, es que me da lo mismo Como si salgo con dos ¿Sabes? Vamos Ala, ya está Hasta luego No me he pasado la misión Pero me la pela O sea Vamos Vámonos Vamos a entrar aquí Que por aquí tiene que estar El tal genio aquí Bla, bla, bla Que si genio Bli, bli, bli Que si genio Blu, blu, blu Mapa, por favor Por aquí no parece haber Ningún bloque Ahí hay uno Pero es normal Vamos a quitarlo Para quitarlo del mapa Y no rayarme yo Ahí hay otro Pero es normal Ay, me di con la bola A ver Aquí tampoco Para que hay otro Pero nada No es ninguno De los que me falta A ver Quería Joder, tío Que lentitudes Ya está Eh, venga Ahí no me ha dado A ver Aquí hay otro Seguro A ver Que mal A todos los bichos estos A ver si subimos La llave espada De nivel Que es el último nivel Y es toda la cosa Que quería hacer hoy Quería ganarme Un troceito también Vamos Esto ya se ha aproximado A su fin, chicos Ya os lo digo O sea Porque son fáciles Los que me quedan O sea que No parece haber Ninguno por aquí Ahora hay que volver Si me acuerdo Perfectamente Qué comodece Bueno, aquí hay un error Y si me dejan Si terminan de salir Bichos Te lo dudo Parece ser Que no quieren dejar de salir Vale Saltar Vale Ahora te dicen Ahí la puerta trasera Que se me moria Donde está ¿Sabes? Está por aquí Buenas Que esto Que es una pared Y yo no me había fijado Que esto era una pared ¿Sabes? Sí, quiero entrar Evidentemente Tengo que entrar No es que quieras Es que tengo que entrar ¿Sabes? Porque si no No puedo avanzar En el mundo Y necesito Un bloque Que no sé Donde coño está Pero necesito un bloque ¿Sabes? Que por aquí No lo hemos visto aún A ver Aquí, ahí Vale Vale Me falta menos Es costumbre, tío De llevarme los puntos, eh Vale Hacia donde hay que ir Hacia allí No Me caí, güey Bueno, tenemos aquí Unas escaleras Así que Perfecto Hala Hala Ver Siguiente sal Venga Son otras Dos plantitas Un coñazo Volver a hacer La Los estos Para conseguir esta mierda, eh La Los capítulos enteros Para poder conseguir Los bloques Que te has ido dejando Me olvidan de poder Cogerse No sé ni qué hago aquí Esperando O sea, hasta lo Me voy por aquí Y ya está A ver Por favor No es ningún reto Para mí Bicho A ver Ahora que hay un bicho Gordo Que está muerto ya No se ha dado ni cuenta El pobre ha muerto Y no sabe ni cómo Igual que este bloque De error No se ha enterado Tampoco Y este beso Que tampoco se ha enterado Siguiente Vale Como esas pegarme O sea, a ver Ahora ya está Otra vez para atrás Odio Odio que me hagan Hacer retroceder Vamos Por aquí Ahora Y ahora por aquí Y ahora aquí A la siguiente planta Venga, vamos Arreando queje de un Dio Que estoy buscando un bloque Al venir aquí Solo por el bloque ¿Sabes? Y que No sé en cuánto Hay que pasarse Este mundo La verdad Sé que el del coliseo Son 10 minutos Y que pretendía Hacerlo también En este capítulo ¿Sabes? De que eran 10 minutos Pero a mí Que me voy a comer Los mocos Porque está No, vale Ya Vale Otra vez para allá Madre mía ¿Por qué me hacen Moverme tanto? A ver Que alguien me lo explique A ver Por favor Dejadme en paz Aquí está Hala Venga, vamos Sí Hala Hasta más ver No sé por qué cambiarlo En realidad Voy a cambiar por Yo qué sé Me da lo mismo En realidad O sea que Vale Ahora tengo que volver Otra vez Bueno, aquí A una vuelta Aparecer ¿Son distintos? Aquí había antes ¿O no? Un momento, eh Voy a asegurarme Porque a lo mejor Han salido otros bloques Que son distintos ¿Sabes? Y no me extrañaría Porque el primero Que no encontré Fue por culpa de eso A ver No, eso no es mal ¿Por ahí? ¿No hay bloques por ahí O sí? No, no hay bloques Por ahí Vale Vale Siguiente Vámonos aquí Joder Si me lo he cargado Un espadazo Me lo he cargado Te lo juro También quería subir De nivel esto Porque claro No estoy matando bichos Es lo que hay Quiero hacer tantas cosas Es que es perder el tiempo Hacer esto ¿Sabes? Ahora venga Siguiente Venga Pasando Me cargo unos poquitos De vez en cuando Ya está Uy Ahora venga Siguiente ¿Cuánto me queda Para subir la espada? Ah, lo miramos Ahora Siguiente A ver Aquí seguro Que es donde me falta Si me falta Me tiene que faltar aquí O sea A ver ¿Cuánto me falta Para subir la espadita? Uf La mitad del nivel Agune Esto lleva su tiempo Al final A ver Mapa por favor Vale Aquí abajo Si te caías Si vas a algún lado Puedo ¿Puedo llegar Vale? Vale Vale Si te vas a ver Me tiro Vamos Joder tío A ver Bueno, es solo una planta Así que Van a ser matados A los bichos Y ya está A ver A ver Vale Por aquí ya está Jajaja Y por aquí Hola Falta otro Ya sabes dónde está Ahí no Ahí tampoco Ahí está Ah, me tengo que ir Vale Vale, al anterior Que está por ahí Es arriba, ¿no? Digo yo que será arriba Ya está Eso he humillado un poquito Ya me Quiero encontrar Esas jaleas Que están aquí Perfecto Porque no te has agarrado Eso era En ningún momento A ver Vamos a salir de aquí Ahí Me he quedado enganchado Ahí A ver Vamos Sí Vale Baja eso ya Saltas Y me he enterado A ver Nada, nada Ningún bloque, tío ¿Dónde estará el bloque Me falta, tío? Bueno, ahora Con tantos dash Es súper fácil Pasarse esto, ¿sabes? Otra panacea, tío A ver Me cago en todo Me quiero caer No Bueno, me he caído En otra, además Nada, pero este Vale, te imaginas Que si ese es el que me falta Y yo me pego ya un tiro En plan, ¿en serio? Vale Pasando, tío Pasando de vosotros Pero mucho A ver Vale, estoy aquí ya Este no es Sería demasiado bonito Para ser verdad Vale Y por aquí no es ninguno De estos dos Entonces pues vamos a pasar Ya un poco de ellos Me he caído Me he caído Porque soy muy tonto, además He dicho Tengo tres dash ¿Por qué voy a usar tres Pudiendo usar dos, ¿sabes? Es que es tan fácil Como Seguirse aquí Hacer Clim, clim, clim Ya está Vale, esto era un coñazo Me acuerdo De que te caías Pero súper fácil O sea, que me voy Vale Vale Ahora salen más bichos Deberían de salir más bichos Vale Ahora se caen Un poquito más De filas Ahí Y nos quedamos en un área De 5x5 En el que yo me pongo Siempre en una esquina Para atacar No, tío Me he caído Pues imbécil Ah Vale, igual Repites esto Y ya está A ver Vale Caí en el suelo Perfecto Bueno, hemos llegado abajo Faltar No sé por qué me estoy tragando esto La verdad Tiene que estar aquí ya El bloque que me falta A ver Que tiene que estar por aquí Hay dos bloques especiales Así que me lo creo Este no es Y este tampoco LOL Tu vida No, esto no puede ser A ver Vamos a matar a Jafar Vale Me está tocando la moral Y no parece que esté por aquí ¿Dónde coño estará El bloque este, tío, eh? Saltar Encuentra el ojo de la cerradura Pero esto ya es para pasarse El Pero la cerradura está ahí, ¿no? Pero esto es para pasarse ya El mapa Tío, no sé ¿Dónde coño está, eh? Bueno, no está por aquí A ver Ah, no Que tengo que encontrar el ojo Sí, 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 vale Y ese tampoco es A ver, por favor Sé dónde está el ojo Por eso estoy perdiendo Un poco de tiempo Está aquí, o sea O debería A ver No me acuerdo dónde está, eh Ahora te imaginas que no lo encuentro No, tengo dos minutos ¿Dónde coño está el ojo La cerradura? No, joder Estaba aquí, ¿sabes? No Porque ahora seguro que han cambiado Algo un bloque Y está por aquí El bloque ¿Sabes? Vamos a buscar el bloque No, pero no me dejan ir Si no Si no voy a esto No me dejan ¡Tongo! Si no puedo volver para atrás ¿Para qué me preguntan, tío? Nada, esto ya es el final No puede ser O no O esto no es el final No sé ¡Ah! No me acuerdo Vale Tengo que ir a por Yagos Cierto Se me olvidaba ya ¡Hola! Vale Vale, aquí también salen bloques Tiene que estar aquí Entonces Pero solo hay uno especial En esta ronda Que es este Así que lo voy a romper Tiene que ser aquí Entonces Por huevos Vamos, a ver Ah, no me lo cargo ni de coña Digo, ya A lo mejor me lo cargo con esto Headshot A ver Oye, tú Que no llega por el pájaro Vale, salen los mismos ¿No? No entiendo Porque no Han vuelto salido otros bloques Pero no ha sido ninguno No ha sido ninguno Especial ¿Sabes? Pues no Me lo he pasado Y no he encontrado El que me faltaba A lo mejor tenía que esperar aquí Hasta que saliera No tengo ni puta idea Lo miraré fuera de cámara ¿Vale? Así que nada Que te decía Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y ya voy a saltar toda esta pesca Porque no la conocemos ya ¿Sabes? Así que Pues eso Nos vemos mañana Más y mejor Venga Bueno Voy a intentar subir De nivel lo otro Bueno Seguramente para mañana Ya haya subido De nivel De nivel La llave espada Os lo digo ya Y a ver Y os diré Donde está justo El bloque Que me falta Y Y ya está No creo ni que lograbe eso Pero aquí es donde subo Mirad Aquí es donde subo Los niveles de la llave espada Y donde consigo dinero Para conseguir dinero Tienes que poneros El Que no lo he hecho yo ahora Pues me ha olvidado El Tocar la placa base Ahora os lo enseño En un momentín A ver Mirad Bueno así Subís 10 Cada vez que entráis aquí Subís 10 Y ya está Y os dan 2000 Si os ponéis esto En ensamblador No En placa base Perdón Bueno y esto lo tenía Siempre lo he tenido en normal ¿Vale? Entonces pues Lo dejo en normal Y si esto lo ponéis aquí ¿Vale? Os dan cada vez que entráis 2000 2000 platines ¿Vale? Y bueno Y aumentáis la llave espada Pues un de 10 puntitos Cada vez que hacéis esto Y se hace muy rápido En realidad O sea No tardas nada En matar a estos bichos Pues ya veis tú Mira lo que tardas No tardas ni Ni medio minuto En cargarte a todos los bichos ¿Sabes? Y volver a entrar Ya te vas para acá Y ya está Y así entráis aquí Y así es como he subido Todas mis llaves espadas Aquí Es un buen sitio Así que nada Así que sí me despido Y bueno Para mañana Pues seguramente Tengáis otro bloque hecho Y el reto de O sea Y el trofeo De todas las llaves Así que nada Nos vemos mañana Chicos Chau 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 Chau